Hola a todos. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día maravilloso. ¿Saben que me encantan las buenas ofertas, verdad? Siempre estoy buscando maneras de ahorrar dinero y obtener el máximo valor por mi dinero. Y déjenme decirles que Amazon Prime es una oferta increíble. Es como tener un pase VIP para todo lo que necesitas y más. Es como encontrar dinero en el bolsillo, pero en lugar de dinero, es envío gratis y películas. Imagínense la emoción de recibir un paquete sin tener que pagar por el envío. ¿A quién no le gusta el envío gratis? Es lo mejor, ¿no? No más preocupaciones por los costos adicionales. Y hablando de lo mejor, Amazon Prime no se trata solo de envío gratis. Hay mucho más que descubrir. Es como un paquete completo de entretenimiento envuelto con un lazo. Desde películas y programas de televisión hasta música y libros, todo está incluido. Tienes películas, programas de televisión, música e incluso libros gratis. Es como tener un cine, una biblioteca y una sala de conciertos en la palma de tu mano. Es como la Navidad todos los días. Pero sin los suéteres feos. Pero espere, hay más. Amazon Prime también te da acceso a ofertas y descuentos exclusivos. Amazon Prime también te da acceso a ofertas y descuentos exclusivos. Imagina poder comprar tus productos favoritos a precios reducidos. Así que puedes ahorrar dinero mientras compras. Cada compra se convierte en una oportunidad para ahorrar más. Es una situación en la que todos ganan y ya saben que eso me encanta. No hay nada mejor que obtener un buen trato y sentirse bien al respecto. Entonces, si aún no eres miembro de Amazon Prime, ¿qué estás esperando? Únete al club. No te arrepentirás. La cantidad de beneficios que obtendrás es simplemente increíble. Desde entretenimiento hasta ahorros, Amazon Prime lo tiene todo. Ahora, hablemos de lo importante. Los ahorros. Amazon Prime ofrece dos opciones de suscripción. Mensual y anual. La opción mensual es excelente si quieres probar un poco y ver de qué se trata todo esto. Pero, si eres como yo y te encantan las buenas ofertas, la opción anual es la mejor. Piénsalo como comprar al por mayor, pero en lugar de papel higiénico, es entretenimiento y comodidad. La suscripción anual te ahorra dinero a largo plazo. Es como obtener uno o dos meses gratis de Prime, lo cual es increíble. ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Es como encontrar un billete de 20 dólares en tus jeans viejos. Bien, entonces estás convencido de que la suscripción anual es la mejor opción. Pero, ¿cómo se hace el cambio? No te preocupes, es más fácil que explicarle a mi esposa Portia por qué necesitamos otro perro. Primero, ve al sitio web de Amazon o abre la aplicación. Luego, ve a la configuración de tu cuenta y busca la sección Tu membresía Prime. Es como encontrar una aguja en un pajar, pero en lugar de una aguja, son ahorros. Una vez que estés allí, verás una opción para cambiar al plan anual. Haz clic en eso y sigue las instrucciones. Es tan fácil como pedir comida a domicilio, pero en lugar de comida, es felicidad. Tal vez te preguntes si hay un momento adecuado para cambiar al plan anual. La respuesta es… Redoble de tambores. En cualquier momento. Así es, no hay fechas límite ni ventanas especiales de las que preocuparse. Puedes cambiar de un plan mensual a uno anual cuando te resulte conveniente. Es como bailar en tu sala de estar. Nadie te está mirando ni juzgando. Sin embargo, si estás cerca del final de tu ciclo de facturación mensual, es mejor que cambies en ese momento. De esa manera no se te cobrará otro mes cuando cambies al plan anual. Se trata de maximizar esos ahorros. Sección 5. Hora Prime todo el tiempo. No te arrepentirás. Créeme, cambiar al plan anual de Amazon Prime es una obviedad. Es como decir que sí a una pizza gratis. ¿Quién dice que no a eso? Con el plan anual, obtienes todos los increíbles beneficios de Amazon Prime a un precio con descuento. Eso significa más dinero en tu bolsillo, que puedes usar para cosas importantes como… Bueno, lo que quieras. Entonces, ¿qué estás esperando? Haz el cambio hoy y únete a mí en la tierra de Amazon Prime. Es como una fiesta sin fin, pero en lugar de música a todo volumen y confeti, es envío gratis y películas. Sección 6. Cosas gratis. Bienvenidos a la sección donde exploramos todas las cosas increíbles que puedes obtener sin gastar un centavo. ¿A quién no le gustan las cosas gratis? Desde muestras de productos hasta servicios premium, todos amamos recibir algo sin pagar. Hablemos de las cosas gratis. Hay algo mágico en abrir un paquete y descubrir que no te costó nada. Amazon Prime es como un cofre del tesoro lleno de regalos. No solo obtienes productos, sino también servicios que hacen tu vida más fácil. Primero, envío gratuito en dos días. Esto es perfecto para aquellos que odian esperar. Eso significa que puedes pedir algo el lunes y tenerlo en la puerta de tu casa el miércoles. Es como si el tiempo se acelerara solo para ti. Es como magia, pero en lugar de una varita, es Amazon Prime. Pero esperen, hay más. No solo es rápido, también es confiable. También obtienes entrega gratuita en el mismo día en ciertas áreas. Imagina pedir algo por la mañana y tenerlo en tus manos por la tarde. Entonces, si necesitas algo con urgencia, como un regalo de cumpleaños de última hora, o ya sabes, más bocadillos, Amazon Prime te cubre. No más carreras de última hora a la tienda. Es como tener un asistente personal, pero en lugar de traerte el café, te traen paquetes. Y siempre con una sonrisa. Y por si fuera poco, también obtienes envío sin prisa gratuito. Perfecto para cuando no tienes prisa y quieres planificar con anticipación. Esto significa que puedes elegir que tu pedido se entregue un poco más tarde y ganar recompensas. Es una situación en la que todos ganan. Es como ser recompensado por tu paciencia, que todos sabemos que es una virtud. Así que la próxima vez que pienses en comprar algo, recuerda que con Amazon Prime no solo obtienes lo que necesitas rápidamente, sino que también puedes disfrutar de beneficios adicionales. Y no olvidemos los otros beneficios de Amazon Prime, como acceso a Prime Video y Amazon Music. Es un paquete completo de entretenimiento y conveniencia. Con Prime Video puedes ver tus series y películas favoritas sin costo adicional. Y con Amazon Music tienes acceso a millones de canciones. Así que, ya sea que estés buscando entretenimiento o simplemente quieras hacer tu vida más fácil, Amazon Prime tiene algo para todos. Disfruta de todas las cosas gratis y los beneficios que vienen con tu membresía. Sección 7. Películas, música y más. Dios mío. Bien, ya hemos cubierto el envío gratuito. Pero eso es solo el comienzo de lo que Amazon Prime tiene para ofrecer. Pero Amazon Prime es mucho más que eso. Es un servicio integral que cubre una amplia gama de necesidades. Es como una ventanilla única para todas tus necesidades de entretenimiento. Desde películas hasta música, pasando por almacenamiento de fotos y más. Con Amazon Prime Video tienes acceso a miles de películas y programas de televisión. Ya sea que te gusten las comedias, los dramas, los documentales o las series originales, hay algo para todos. Es como tener tu propio cine personal, pero sin los pisos pegajosos. Puedes disfrutar de una experiencia cinematográfica desde la comodidad de tu hogar. Y si eres un amante de la música como yo, te encantará Amazon Prime Music. Con millones de canciones disponibles, puedes encontrar la banda sonora perfecta para cualquier momento. Tienes acceso a millones de canciones, sin anuncios. Ya sea que estés trabajando, relajándote o haciendo ejercicio, siempre tendrás la música adecuada. Es como tener tu propio concierto personal, pero sin los fanáticos gritando. Puedes disfrutar de tus artistas favoritos en cualquier momento y en cualquier lugar. Pero esperen, hay más. También obtienes almacenamiento ilimitado de fotos con Amazon Fotos. Esto significa que nunca tendrás que preocuparte por quedarte sin espacio para tus recuerdos. Para que puedas guardar todos tus recuerdos más preciados, sanos y salvos en la nube. Puedes acceder a tus fotos desde cualquier dispositivo, en cualquier momento. Es como tener un álbum de fotos digital que nunca se queda sin espacio. Así que, ya sea que estés viendo una película, escuchando música o guardando tus fotos, Amazon Prime tiene algo para todos. Sección 8. Allá vamos de compras. Para todos los adictos a las compras, Amazon Prime es un sueño hecho realidad. Obtienes ofertas y descuentos exclusivos que solo están disponibles para miembros Prime. Es como tener una contraseña secreta para un mundo de ahorros. También obtienes acceso anticipado a las ofertas Relámpago, que son ofertas por tiempo limitado en una variedad de productos. Es como participar en un programa de juegos, pero en lugar de ganar un automóvil, ganas ofertas increíbles. Y si eres un ratón de biblioteca, te encantará Prime Reading. Tienes acceso a miles de libros electrónicos, revistas y audiolibros gratis. Es como tener una biblioteca al alcance de tu mano, pero sin las multas por retraso. Sección 9. El veredicto final. Únete al Club Prime Time. Eso es todo. Los beneficios de cambiar a una suscripción anual a Amazon Prime son infinitos. Ahorras dinero, obtienes acceso a beneficios increíbles y haces tu vida mucho más fácil. Es obvio de verdad. Únete a los millones de miembros felices de Amazon Prime en todo el mundo y experimenta la alegría de Prime por ti mismo. No te arrepentirás. Y recuerda, la vida es demasiado corta para envíos lentos y ofertas perdidas. Aprovecha Prime.